Muy buenos días. Ya lo tenemos acá. Con toda confianza, si tienen alguna duda a través del chat, con muchísimo gusto les podemos ir asesorando. La intención del día de hoy es presentarles cómo poder ingresar a la herramienta de biblioteca digital McGraw Hill desde los servicios de la comunidad UPAEP a lo que ustedes tienen acceso. Ahora, la liga de acceso para todos es la misma, biblioteca.upae.mx. Lo que tenemos que hacer es deslizar nuestro cursor hasta la parte inferior, en donde viene el botón de accesos rápidos. Del lado derecho aparece el botón de recursos digitales, biblioteca digital. Tenemos que hacer clic de este lado. Y aquí vienen diferentes pestañas. Lo que tenemos que hacer es situarnos en el botón que dice libros. Y dentro de libros aparecen todas las editoriales, incluyendo McGraw Hill. Ese es el camino. Son tres clics desde el ingreso de la biblioteca de la UPAEP. Intentamos, bueno, siempre la universidad se dedica a que mientras más rápido llegue el usuario al contenido, pues qué mejor y evitamos más clics. Ahora, ingresando a este portal, la plataforma nos va a pedir usuario y contraseña de las que ustedes tienen acceso como contraseñas dentro de la biblioteca. Lo que hacemos es ingresar estas credenciales y automáticamente la plataforma nos va a redireccionar ya a la plataforma. Ahora, en este caso yo me estoy metiendo como un profesor que ya tiene una cuenta, que ya ha trabajado en la herramienta. Entonces ya lo manda directamente a este portal. De hecho, la herramienta ya debería de habernos configurado usuario y contraseña. Pero por cualquier cosa, es muy natural que la herramienta nos mande a esta pantalla en donde hay que aceptar los términos de uso de la herramienta. Hacemos clic en el botón de continuar. En caso de que los mande acá, pues hay que confirmar estos términos de uso, política de privacidad, política de cookies. Incluso hasta nos pueden mandar un botón de aceptar las cookies. Hay que hacerlo, principalmente para que nos rastree la información de lo que estamos haciendo, los libros que consultamos y demás. Pasando a este, ahora sí que solamente es el único, el único, la única pantalla que podría ser diferente a la que ustedes reciban. Aquí la herramienta nos va a mostrar libros recomendados para nosotros, que en teoría son los libros en tendencia, los más utilizados por toda la comunidad académica de la UPIPE. Lo que podemos hacer es navegar tal cual en esta pantalla, navegar a través de los diferentes libros que aparecen. Esa es la primero, la primera cosa que podemos hacer. Podemos hacer búsquedas de algún tema, de una materia, de un autor, sin problema. Aquí en el botón de buscar o en la parte superior tenemos otro buscador que nos permite localizar los contenidos. Ahora, otra cosa. Ustedes siempre son direccionados a esta pestaña que se llama Explorar. Explorar la estantería universitaria. Es en donde van a encontrar todos los libros a los que tienen acceso de McGraw-Hill. A diferencia del siguiente botón que se llama Biblioteca. Biblioteca no es nada ajeno, es prácticamente una estantería personal a donde van a ir todos los libros que tome de la estantería universitaria. Entonces, Explorar la estantería universitaria, Biblioteca es nuestra, está en esta entera personal. Importante destacar que la herramienta también es utilizable a través de dispositivos móviles. Ustedes en la parte inferior tienen el botón de descargar nuestra aplicación en donde podemos descargar la aplicación para iOS, para Android, para Kindle Fire. Incluso podemos descargar la aplicación para Windows 7, Windows 8. Esto permite que tengamos mucho más rápido el acceso a nuestros libros desde un dispositivo móvil. Ahora, es importante también revisar que en la parte superior derecha tengan un botón de una, de una personita y al hacer clic aquí nos aparezca nuestros, nuestro nombre y nuestro correo electrónico. En caso de que a alguno de ustedes no le aparezca usuario, su nombre y su correo electrónico, lo que hay que hacer es, debe de venir un botón entre cerrar sesión e idioma. Tiene que venir un botón que dice crear cuenta o confirmar cuenta. Simplemente vamos ahí, colocamos nuestro correo, colocamos nuestro nombre, una contraseña y automáticamente con eso ya tenemos esas funcionalidades y tenemos nuestro perfil de usuario. ¿Por qué es importante este perfil? Principalmente para que se guarden todas las anotaciones, los libros, los libros que más me gustan, las, los marcadores, este, todo lo que, todo lo que he hecho dentro de los libros se va a guardar en este apartado. También nos va a funcionar ese usuario y contraseña para cuando bajemos la aplicación nos pida nuestro correo y nuestra contraseña y con eso tengamos acceso a nuestros libros de la biblioteca. Con eso quiero comenzar sobre la biblioteca. Ahora voy a meterme a uno de los libros para explorar las funcionalidades de nuestros, de los libros de McGraw Hill dentro de esta estantería a la que ustedes tienen acceso. Yo lo que voy a hacer es navegar, como se pueden dar cuenta aquí, la plataforma me muestra algunos libros que pudieran funcionarme. Cuando yo paso mi cursor sobre una de las obras, la plataforma me ofrece ciertos botones. El que más me gusta mostrarles es este de buscar, que nos permite navegar a través del mismo índice de la obra y puedo localizarnos en la palabra agua. Y entonces coloco la palabra agua y me va a localizar dentro del libro de química en donde está la palabra agua. Y entonces no tengo que meterme tal cual al libro para explorarlo. Desde aquí yo puedo tener el acceso al índice. El siguiente botón es uno de un clip que se llama recursos. Este es más funcional para nuestros docentes, principalmente porque tienen descargables las presentaciones de PowerPoint que les sirven para impartir la cátedra. Estas presentaciones de PowerPoint que los representantes de McGraw Hill siempre les compartimos, desde aquí los tienen descargables y editables y compartibles. Entonces esto agiliza y optimiza mucho más el tiempo de los docentes porque las presentaciones están descargables en PowerPoint y también están en el idioma en el que la recibimos de parte del autor. En este caso, si el autor no las comparte en inglés, está en inglés, pero también con la funcionalidad de que al ser editable podemos cambiarla a español. Ahora, si paso mi cursor sobre la obra, ya puedo pedir prestado el título. Incluso me dice cuánto es el préstamo de la obra. En este caso es 14 días. Voy a tomar el libro. Me dice que está disponible y hago clic en pedir prestado. Entonces, desde antes puedo yo navegar a través del índice a ver si me funciona. Y entonces, en este caso ya lo tengo en mi biblioteca. Puedo abrirlo desde aquí o me voy a mi estantería personal en donde está la obra y ya puedo continuar. Ahora sí que me voy a meter a la obra. Les voy a mostrar todas las funcionalidades de forma breve, pero también muy directa sobre lo que más utiliza un docente, un usuario en su día a día en la biblioteca digital. Del lado izquierdo tenemos la tabla de contenidos en donde podemos navegar a través de los distintos capítulos y temas de la obra. Esta es, esta se puede, se puede ocultar. Entonces, yo la puedo ocultar si no me funciona tenerla desde aquí y desde aquí puedo navegar a través de la obra. Por ejemplo, me quiero ir a la estructura del átomo y automáticamente me direcciona. ¿Para qué es funcional también la tabla de contenidos? Tenemos un botón del lado derecho en donde podemos descargar la referencia bibliográfica de la Modern Language Association, del American Psychological Association, que son las más utilizadas. La referencia bibliográfica MLA, la referencia bibliográfica APA. Sin embargo, también está Harvard y Vancouver. Esta simplemente ustedes copian y la pegan en látex, en el blog de notas, en el documento de Word en donde están haciendo su investigación para que no se les olvide las referencias bibliográficas. Y bueno, esto es mucho más sencillo porque ya vienen insertadas. Ahora viene otro botón que se llama copiar URL de la página. Este tal cual nos permite de forma rápida crear un hipervínculo que cuando como profesores lo compartimos con nuestros alumnos, el típico vamos a la página 36 del libro tal, mucho más sencillo. Yo me voy a la página 36, copio la URL, copio, pego y comparto con mis alumnos, y entonces ya todos llegan a esta página de este libro con un solo clic. Solamente se autentican como usuarios del UPAEP y con eso ya les permite navegar. Entonces agilizamos el tiempo de todos y también fortalecemos el trabajo colaborativo entre equipos de trabajo. Esto es lo que vemos en tabla de contenidos. Lo voy a ocultar. Ahora, en la parte inferior tenemos una barra de navegación y progreso. Estas muy común verlas en servicios de streaming, en música, en donde podemos ir del inicio al final. Es lo mismo acá, pero del libro. Podemos navegar al inicio del libro, a la mitad del libro o podemos también del lado derecho escribir la página en donde me interesa ir y la plataforma me va a direccionar a esa página. Ese es el primer punto que quiero destacar. También desde este lado, ustedes tienen un botón del lado superior derecho en donde podemos hacer búsquedas, tal cual este me permite localizar también la palabra agua en toda la obra. Tardo un poquito porque ahora sí que tiene que localizar dentro de toda la obra la palabra. Simplemente nosotros hacemos clic en la que nos interesa y del lado izquierdo me va a llevar a la página e incluso me va a subrayar en donde está la palabra agua. Esto nuevamente es para identificar rápido el término que estoy localizando. Esperemos a que cargue. Tardo un poquito entre que se va a la página, luego se va al texto, pero bueno, aquí tenemos esta información de forma más rápida. Podemos navegar a través de imágenes. Si hubiera alguna imagen relacionada a agua o a el agua, nosotros podemos hacer clic y nos va a direccionar. Aquí pueden ver, también nos direcciona en donde haya imágenes sobre el tema. Y es mucho más fácil trabajar desde acá. En términos de búsqueda. Ahora, también tenemos del lado superior derecho este botón que son dos A mayúscula, que se llama preferencias de lector. Esto principalmente nos permite hacer más grande o más pequeña la fuente del texto. Nos permite incluso cambiar la fuente. Cambiar a modo noche, modo sepia, modo sean. Estos modos son más para alumnos que tienen algún tipo de hipersensibilidad o fotosensibilidad. Entonces, esto nos ayuda mucho para incluso leer en las noches. En este caso voy a mantener el modo día. Voy a colocar un margen medio. Y voy a mejorar la altura entre el texto. Porque así es como me gusta leer a mí. Incluso en las tablets o en las computadoras. Prefiero que se vea grande. Y de ahí me concentro mucho más. Por eso es preferencia de cada lector en donde podemos modificar esto. Tenemos resaltadores. Resaltadores permite que subraye un texto y pueda colocarle un color. Por ejemplo, esto lo quiero en color rosa. Lo hago así. Esto lo quiero en color morado. Y también lo puedo colorear. Entonces, preferencias de lector nos permite crear estos colores. Puedo crearlos. Nada más selecciono el color. Me pongo un nombre al resaltado y automáticamente ya tengo ese color para poder hacer mis anotaciones. Ahora, algo muy interesante. Y se pueden dar cuenta aquí de que hay resaltadores que tienen unas personitas adentro y hay unas que no lo tienen. Las que no lo tienen son resaltados propios. Estas son solamente para nosotros. Yo lo que subrayo es para mí. Y se queda en mi libro. A diferencia de las públicas, que permite que trabajemos de forma colaborativa. Yo puedo crear un marcador público que todo lo que subraye en forma pública, quienes me sigan o a quienes yo siga, puedo ver esas anotaciones o esos resaltados. Esto es como las redes sociales. Quienes me siguen pueden ver lo que hago y viceversa. Ahora, ¿Cómo sigo o cómo hago que la gente me siga? Tenemos el siguiente botón que se llama Uso Compartido y hay dos vías. La primera de ellas es yo creo un enlace, lo comparto con mi equipo de trabajo y entonces ellos al hacer clic ahí ya me siguen y pueden ver las anotaciones públicas que hagan. El otro botón es estoy siguiendo o puedo yo colocar el correo electrónico del profesor, del alumno, del compañero, del líder de equipo para que todas las anotaciones que ese compañero realice o simplemente yo pueda navegar a través de esas anotaciones que ellos hacen. Es como funcionalidades muy generales. Tenemos otro botón del lado derecho que se llama Resaltados, Notas, Marcadores y demás. Este principalmente nos permite navegar sobre todas estas colores que ya creé. Puedo hacer clic y me muestra todo lo que subrayé en color morado, lo que coloqué en color rosado, en amarillo, en verde. Simplemente yo subrayo, coloco y entonces estos se van añadiendo a mis anotaciones. Puedo incluso colocarle una nota a esta anotación. Simplemente subrayo. Le pido a la plataforma en vez de subrayar, colocarle una nota y lo puedo nombrar, no sé, revisión para examen parcial 1. Listo. Ya tengo una anotación sobre algo resaltado. Y todo esto se va a añadir a estos botones de anotaciones, marcadores, fichas de estudio y se pueden dar cuenta que también el texto que tecleé está dentro del mismo resaltado para que no se me pierda esa anotación que hice. Ese es el primer punto. Ahora, marcadores. ¿Qué son esos famosos marcadores? Son esos separadores de libros o post-it que nos encanta colocar dentro de las obras. Lo podemos hacer tal cual haciendo clic en este botón en la parte inferior, que es un, ahora sí que es el marcador, el famoso símbolo de marcador. Que al hacer clic, se añade un marcador. Puedo irme a otra página del mismo libro. Voy a irme ahora a fórmulas químicas. Ya estoy acá. Espero que cargue. A ver, déjame, voy a otro para que sea más fácil. Digo, tarda un poquito. Yo creo que es por mi red. Pero bueno. Simplemente nosotros vamos a la página en la que queremos generar nuestro marcador. Hacemos clic en el botón inferior y automáticamente se añade un marcador del lado derecho. Así de sencillo. Creamos esos marcadores. Voy a destacar el siguiente punto que se llama fichas de estudio. Esto nos ayuda mucho a alumnos que tenemos que preparar una exposición, que tenemos que estudiar para un examen. Esas famosas fichas de estudio son fichas de trabajo que de un lado coloco. ¿Qué es la química? Y del otro lado le pongo. ¿Es la ciencia? ¿Qué tal, tal, tal? Entonces esto nos ayuda para repasar estas famosas fichas. Y antes de un examen, pues la misma plataforma nos permite generar estas fichas de estudio. ¿Cómo creamos esto? Simplemente nos vamos a fichas de estudio. Creo una cajita, una cajita en donde voy a meter estas fichas. Le voy a llamar química. Porque es mi caja de química o mi caja de fichas de química. Del lado de enfrente pongo que es la química. Y pongo la química es tal, tal, tal. Guardamos y estas fichas se van a ir guardando aquí para que cuando yo las quiera revisar, simplemente hago clic y me muestra la parte de delante, la parte de atrás. Incluso podemos ir a un modo de estudio que la plataforma nos va a ofrecer las fichas de una forma más visual en donde yo me voy calificando o auto evaluando sobre las respuestas que voy dando. ¿Qué es la química? Pues la ciencia, qué tal, tal, tal. Y yo le doy vuelta, me califico bien, le pongo que lo sé y entonces la plataforma va haciendo estos apoyos de auto evaluación. Para finalizar les voy a mostrar otras dos funcionalidades que también pueden encontrar que están en la parte superior derecha en donde nos permite lectura de texto a voz. Esto es una funcionalidad diseñada para usuarios que tienen alguna debilidad visual o que simplemente son usuarios que la forma de aprendizaje es más auditiva que de manera lectora. Hacemos clic acá y nos va a leer del inicio de la página al final de la página. Bastante funcional cuando vamos en el camión o cuando estamos moviéndonos o cuando simplemente necesitamos enfocarnos en escuchar. Así lo podemos hacer. También si subrayamos un texto nos ofrece la lectura de texto a voz. Entonces simplemente no, no lo estoy pidiendo que me lea completo, sino simplemente parte del texto es lo que necesito que me lea. Si ustedes encuentran alguna palabra que desconocen, por ejemplo, no sé qué es el Lawrence Berkeley National Laboratory. Simplemente subrayo y puedo consultar en Wikipedia. Esto favorece, como ustedes saben, Wikipedia no es lo ideal para hacer investigación. Sin embargo, para conceptos, si la plataforma nos puede llevar a conocer un poco más, explorar sobre conceptos, no tanto para investigar. Entonces, esa es otra funcionalidad que simplemente se habilita cuando nosotros subrayamos. Para quienes nos gusta copiar y pegar el texto, también se puede. Simplemente subrayo lo que me interesa, hago clic en copiar, ya lo tengo copiado. Y cuando me vaya a un blog de notas, desde acá pego el texto. Es una funcionalidad que no todas las plataformas digitales tienen esta opción para copiar y pegar. Principalmente por derecho del autor. Pero en este caso se puede hacer. Entonces ya les mostramos algunas funcionalidades mientras subrayamos. Ya les mostramos la búsqueda, ajustar el tamaño de texto. Por último, quiero destacar, hay otro botón. Un segundo, necesito que me saque de acá. También tenemos la opción de imprimir. La impresión se limita a dos páginas por usuario por día. Entonces diariamente podemos imprimir sin problema dos páginas del libro. Cuando se imprime, como ustedes saben, cuando pasamos a la parte de impresión, podemos bajarlo en formato PDF. Y también lo podemos descargar en PDF para revisar esas dos páginas sin necesidad de imprimirlo tal cual. Hay una última funcionalidad que se llama herramientas beta. Esta es opcional. Esta ustedes la pueden quitar o la pueden habilitar. Yo en este caso la voy a habilitar para mostrárselas. Esta no viene automáticamente. Tenemos que ir a este botón para habilitarla. Y son reacciones con emojis. Es lo mismo que hicimos en el subrayado por colores. Pero tal vez si esto me gustó demasiado, le pongo subrayado con corazón. Y cuando me vaya a mis destacados y demás, que están de este lado, me muestra lo que subrayé con ese... Ahí está. Bueno, aquí tengo que ver mis subrayados de corazón. No sé por qué no me lo detectó. Creo que está perdiendo un poco. Pero bueno, todas las anotaciones que hagamos, ya sea con emojis, ya sea con colores, se van a situar en el botón de anotaciones. Esto es la biblioteca. Esto es lo que les queríamos mostrar. Si yo me salgo del libro, no pasa nada. Puedo reconsultar de nuevo la obra. Puedo regresar el libro. Si ya no le estoy ocupando, tengo la opción de regresarlo a la estantería para que alguien más lo utilice. En este caso ya lo devolví. Y puedo volver a explorar para continuar con mi investigación, para localizar otros textos, para ver, para realizar la tarea de otra materia. Eso es lo que les queremos mostrar en esta sesión. No sin antes compartir mientras mis datos de contacto. Y voy a abrir el chat por si hay alguna duda. Porque no la estoy viendo por acá. Pero bueno, como nos dijeron, no lo pongan en el chat porque luego no se ve en los videos. Quiero mostrarles desde aquí. Esos son mis datos de contacto. También voy a escribir otro correo electrónico. En caso de que haya dudas mucho más técnicas, el correo es soporte.bitalsource.mheducation.com. También en la parte inferior vienen mis datos de contacto. Y pues prácticamente eso sería todo de nuestra parte. No veo ninguna pregunta, pero si alguno de ustedes la tiene, con mucho gusto lo dejo abierto el micrófono y le cedo la palabra a la maestra Olivares en caso de que haya alguna consulta. Sí, gracias, Dani. Sí, sí hay un, bueno, una duda. Nos dice la maestra María. Yo no vi los botones en mi computadora. ¿Y qué botones será? Perdón, es que creo que no. No sé si quiere abrir, maestra, el micrófono para comentarnos, por favor. Podría ser el, sin, 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 sin obviar nada. Eh, me dice usted, debe permitir, perdón. Sí. Ahorita le doy este. Ah. Pero me parece que sí puede desbloquearlo o si no, lo desbloqueó. Permítame un segundito. Sí, sí. Ya, gracias. Sí, disculpe. Buenos días. Buenos días. Sí, preciso. A mí me gusta, sí, con esto, yo traje otra computadora, ¿no? Y traté de seguirlo y abrí un libro y nunca me aparecieron esos botoncitos maravillosos que usted tiene de, de señalar y de, eso no. Yo señalo el libro y solo me, me mandó, bueno, no sé, de pronto me perdí un poco a la mejor y entré a uno de medicina. Este, ahorita le digo a cuál. Uno que decía neurología clínica, McGraw-Hillanger. Ok, a ver. En un segundo. Ahora sí que si gusta, la voy siguiendo con esa obra. Neurología, ¿verdad? Yo abrí la de búsqueda en Access Medicina. ¿No era ahí? No, bueno, Access Medicina es otra plataforma. Lo que estamos presentando el día, porque Access Medicina es una base de datos. De hecho, base de datos está de este lado y lo que presentamos ahorita son los libros. Ah, fue por eso que no. Ok, perdón. Ahí fue entonces, este, donde quizás yo me perdí. Y entonces, este, ya no, ya no encontré dónde. Ok, entonces arriba en libros, libros, libros. Recursos digitales, ¿no? Exacto. Sí. Ah, en libros. Ahorita estamos, bueno, en la biblioteca digital de Macro Graujil. Sí, 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 entré desde que empezaron. No se preocupe, todo lo he seguido. Sí. Pero quizás no hay dónde tenía que entrar. Dice a base de datos, libros y herramientas. Y yo creo que entré a base de datos, ¿verdad? Por eso no encontré los libros. Sí, correcto. Pero aunque le doy en libros, dice Access Medicina. A ver, vamos a, a ver, denme un segundo. No, podría ser que si hacemos clic directamente en libros, sí nos tiene que utilizar a esa pantalla. Si por, si por el momento no le está permitiendo eso, me suena más a un tema de, de refrescar la, 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 la página. Ajá. Sin problema. Porque le aparece a usted también Access. Ahí, ¿cómo, cómo se iría? Ah, hay que bajar en donde viene el botón de, ahora sí que el logo de Macro Gil. Ajá. Que está al lado de Médica Panamericana. Ah, ahí es donde está los de Macro Gil. Exacto. Y le va a pedir su usuario y contraseña. Ajá. El electrónico es el de la universidad, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ok. Bueno, ya muchas gracias. Si quieres seguir, ya ahorita lo hago yo con calma. Es que traté de seguirlo y ahí fue donde me perdí en los libros. Y nunca abrí otro libro de que decía Macro Gil. Dije, no veo los botones, pero sí puse atención a los botones. No se preocupe. De todas formas, estos son mis datos de contacto. Para que con toda confianza se puedan poner en contacto conmigo. Digo, el camino es de aquí utilizarla las veces que quieran, los meses que todavía tienen de acceso. Yo voy a ser la persona que les ayude con el soporte. Listo, maestra. H.Educación.com. Gracias. A la orden, maestra. Ya, ya, usted no tiene más dudas, ¿verdad, maestra Olivares? No le han escrito nada más. No, ya no me aparece ninguno en el chat. No sé si alguien más tenga alguna duda. Si no, bueno, ahorita voy a mandar por el chat una liga si nos hacen favor de evaluar la sesión. Y, bueno, agradecemos mucho a Daniel Alvarado que nos hizo la presentación muy puntual. Muchísimas gracias. Y nada más reiterarles que si tienen alguna duda más adelante, bueno, con gusto o de cualquier plataforma que tenemos aquí en la biblioteca, nos pueden escribir a formación de usuarios arroba pae punto MX. Voy a nuevamente a compartir la pantalla. Nada más para poner el correo es formación de usuarios arroba pae punto MX. O como les comentaba al inicio, tenemos asesorías de lunes a viernes en cuatro horarios. Aquí en servicios y talleres y capacitación, ahí nos pueden encontrar este el el calendario y e iniciar en cualquiera de las asesorías que a ustedes les venga bien en cuanto a horario. Y como les comentaba, si no aplica en esos horarios con un correo información de usuarios arroba pae punto MX, con gusto los podemos apoyar en el momento que ustedes necesiten. Por eso, por mi parte, sería todo. No sé, Dani, si gustas agregar algo más. No, maestra, la verdad es que es más el el uso constante de la herramienta, lo que igual y puede llegar a tener más dudas. Por eso es que siempre ofrezco mis mis datos de contacto en caso de que alguno de ustedes tenga algo adicional. Con muchísimo gusto lo vemos y pues nada, agradecerles muchísimo el espacio que nos que nos brindaron. Este agradeciéndoles también de parte de mi compañera verlo de un servidor del equipo de Magro Hill, todo el espacio que nos brinda lo para siempre presentar estas herramientas. Chino, muchas gracias a ustedes y gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias.